Nos encontramos desde Monterrey de California en el restaurante El Pescador que tiene la mejor comida mexicana en el sur de California y como pueden ver aquí está todo listo ya para esta celebración donde pues todos los mexicanos y los latinos y cualquier persona los festeja y al igual que nosotros pues los famosos, los ricos y famosos también festejan el 5 de mayo. Hablé con un par de ellos y nos platicaron lo que hacen hoy 5 de mayo. Vamos a ver. El 5 de mayo que conmemora la batalla de Puebla contra los franceses se ha convertido en uno de los días festivos más esperados sobre todo para aquellos que les gusta la fiesta. Sé que fue una batalla, ¿cómo sucedió? Pues no he investigado exactamente, pero sí fue una batalla muy intensa. Pues que es la batalla de Puebla, ¿no? Sí es la batalla de Puebla el 5 de mayo. ¿Contra quién fue? Fue contra Francia, ¿no? Es más que nada una festividad americana, pero celebrando a México, así que sea la razón que sea, estamos celebrando a México. Todo lo que sea celebración mexicana vamos a festejar porque somos bien fregones. Además de la buena música, no puede faltar toda esa comida y bebidas que le ponen ese toque mexicano. Y según se sabe, en Estados Unidos para hoy 5 de mayo, el alcohol más vendido es el tequila. Y escuchen bien, porque se consumen aproximadamente unos 80 millones de aguacates para el famoso y delicioso guacamole. Margaritas, que los tacos crunchy con queso y no sé qué, pico de gallo, guacamole. Pero además de los festivales por todo el país, esta celebración llegó hasta la Casa Blanca durante la administración de George Bush y también con Barack Obama. ¡Feliz 5 de mayo! Yo creo que en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo porque los americanos no podían decir el 16 de septiembre. Yo creo que se les hizo más fácil. ¡Ah, vamos a hacer el 5 de mayo en vez de 16 de septiembre! Y les cuento que el día de hoy en la Casa Blanca, la primera dama de México, y les cuento que el día de hoy en la Casa Blanca estará la primera dama de México, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y básicamente les puedo mostrar lo que hay aquí, como les dije, hay tacos, hay guacamole, mani, podemos ver acá. Y por supuesto que no pueden faltar las margaritas y las bebidas. Atena, rápido, ven para acá. ¿Qué es lo que se vende más el día de hoy en cuestiones de bebidas aquí en El Pescador? Las margaritas de la casa son las que más nos están pidiendo. Son muy refrescantes, están hechas aquí, 100% de agave. Perfecto. Pues las margaritas hay que probarlas hoy, 5 de mayo. Y bueno, mira, Raúl Lili, los taqueros making American great again. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!